Un gran saludo a la comunidad sorda de Colombia. Desde FENASCOL seguimos incidiendo en varios espacios para que los derechos de las personas sordas sean reivindicados. El día de ayer, 28, FENASCOL fue invitado a participar en la reunión de la MOE. A continuación verán el nombre de esta entidad. La MOE es la Misión de Observación Electoral. Es la entidad que se encarga de vigilar los procesos electorales, como los del año pasado, donde las personas sordas también votaron. Pero no solo eso. En varios procesos electorales, como las elecciones de presidentes, senadores, concejales, alcaldes y más, ha sido constante que la comunidad sorda enfrenta barreras. Como por ejemplo, y como ustedes saben, algunas personas sordas las han seleccionado para ser jurados de votación. Y esperando que sea una buena experiencia y un espacio para aprender, se presentan. Pero enfrentan una negativa cuando los encargados se dan cuenta que son personas sordas. En otras ocasiones, la misma persona sorda se presenta con la exigencia de tener servicio de interpretación, pero responden que no cuentan con los recursos. También la persona sorda, al querer ser candidato, encuentra barreras al pensar en los costos del servicio de interpretación. Encontramos esas y otras barreras en estos espacios. Precisamente ese fue el tema de la reunión del día de ayer. Miren algunas imágenes de ese momento. Como vimos en las imágenes, participaron varias entidades. Entre esas estuvo país, una muy importante que es el CNE, el Consejo Nacional Electoral, quien tiene a cargo todo el proceso electoral. Además, asistió a la Registraduría Nacional, el INSOR y otras entidades de personas con discapacidad. En esta reunión, FENASCOL intervino evidenciando diversas problemáticas, pues este proceso electoral no es satisfactorio para las personas sordas. Empezando con las campañas electorales en televisión o en espacios públicos, no cuentan con servicio de interpretación y no recibimos la información. De allí la importancia de implementar los ajustes razonables. En ocasiones, se piensa que este servicio debe estar de manera eterna, pero no es así. Las personas sordas se pueden comunicar de forma escrita. Es importante que se comprenda que no se debe ver a la persona sorda como el pobrecito o como alguien a quien hay que ayudar, sino que son espacios de participación y se debe reivindicar este derecho. Después del diálogo y participación de todos, FENASCOL propuso que desde ese momento se empezara a trabajar, y no esperando a última hora para las votaciones, sino que de manera anticipada se haga la planeación. Más adelante les estaremos dando más información de las mesas de trabajo. Lo más relevante es que haya una toma de conciencia para la reivindicación de este derecho a través de un proceso electoral claro para las personas sordas. Gracias y hasta luego.